La información internacional ahora porque aumenta la tensión en la península coreana, Corea del Norte redobla su apuesta y por ahora la solución, aunque sea discursiva, aparece cada vez más lejana. Ayer un día, después de declararse en estado de guerra, el gobierno de Corea del Norte anunció que seguirá desarrollando su industria nuclear e incrementará su arsenal para fortalecer su economía. En tanto, Estados Unidos confirmó el envío de más aviones de combate a la región y Corea del Sur ratificó que llevará adelante en el Mar Amarillo las pruebas bélicas acordadas con Washington para este mes, las mismas que desataron el conflicto. Crece la tensión en la península coreana. Enseguida estaremos con más detalles en Visión 7 mañana.